Olveira, presidente de la Unión Ferroviaria, te damos la bienvenida a esta tubilla y te solicitamos los informes en referencia a la campaña en la cual estás trabajando en relación al inicio del transporte de trenes de pasajeros por parte de la empresa Lustol y también esa actividad referida a la actividad del día 13 de diciembre con miras al plebiscito. Sí, en primer lugar nosotros estamos acá a los efectos de aclarar opinión pública lo que ha significado el aplazamiento de los servicios de trenes de pasajeros en la zona que los cuales fueron suspendidos o aplazados en función a una decisión política partidaria menor por parte del Poder Ejecutivo y avalada por el directorio de AFE en la cual intenta de una u otra manera relacionar el tema del aplazamiento con el tema del triunfo de la papeleta blanca y a su vez del desenlace que va a haber el día 13 de diciembre. Nuestra gremial ha salido a una gira por todo el norte explicando el alcance de la misma en primer lugar decimos que no tiene absolutamente nada que ver el plebiscito con el aplazamiento de este servicio tampoco acá se ha tomado en cuenta la ley 16.211 para la licitación de estos servicios y por lo tanto lo que sí hay es una presión indirecta a los efectos de tener a la gente de rehén para estos servicios. En otro orden de cosas también andamos con el objetivo de propunar el sí para la anulación de la ley 16.211 el día 13 de diciembre. Ha habido en ese sentido una demostración ejemplar el primero de octubre donde más de 716.000 voluntades plantearon tomar una decisión y esa decisión se va a concretar en la anulación de los artículos 1, 2, 3, 10, 32 de esta ley que quiere prácticamente vender el Estado. Nosotros queremos señalar que en esto no se reforma el Estado sino solamente se vende las empresas rentables del Estado. Todo el sistema burocrático, todo el sistema de la integración de los directores por favores políticos todo el clientelismo político sigue intacto. En ese sentido nosotros que somos partidarios fervientes de una reforma del Estado naturalmente decimos que para reformar el Estado tenemos que tenerlo. Y para tener el Estado necesariamente nosotros tenemos que anular estos artículos puesto que si no también estaremos vendiendo el país e hipotecando el futuro del Uruguay. Volviendo al tema de la empresa Lustol. Ustedes habían hecho en la Unión Ferroviaria una propuesta a las autoridades departamentales de Tacuarimboy y Rivera en forma parecida pero con esos servicios atendidos por AFE. Sí, es verdad. Aquí se da una circunstancia bastante insólita, ¿verdad? Cuando una empresa que prácticamente no pone ningún capital de riesgo puesto que los coches motores lo pone AFE el mantenimiento de esos coches lo pone AFE el personal para correr esos coches lo pone AFE y lo único que hace esta empresa es obtener la ganancia específicamente eso. Nosotros el 27 de agosto del año pasado nos fuimos recibidos por el plenario de la Junta Departamental de Rivera en la cual nosotros ahí hicimos un planteo muy concreto de la corrida de estos servicios con una ganancia bastante razonable para AFE y a su vez atendido por el propio ferrocarril. Naturalmente que acá hay una decisión política de que AFE no lo atienda más allá de que está en condiciones de hacerlo y que naturalmente si lo quisiera mañana mismo estos servicios podían brindarse y sacar a la gente de la zona de una incomunicación y de una inseguridad que durante 5 años en que se planteó un servicio alternativo de transporte privado demostró que era ineficiente para lograrlo y tampoco se logró concretar. Creemos que aquí los vecinos de la zona son los que en cierta manera han sentido en carne propia esta desproligidad, este fracaso de los servicios privados que naturalmente y en contradicción es lo que hoy se quiere imponer. En tu óptica personal, ¿qué pasa si gana el sí y qué pasa si gana el no en relación a la corrida de los trenes de la empresa Lustot? Absolutamente nada. En primer lugar, el tema de la corrida de Lustot es un tema irregular al margen de la ley 16.211. No se llamó a licitación como correspondería, tampoco se hizo un tipo de contrato, lo que hay es un tipo de charter permanente, que es una excursión que puede ser renovada periódicamente y en ese sentido la voluntad política de correr el tren y el material lo tiene AFE, por lo tanto no afecta en absoluto el 13 de diciembre y el resultado. Nosotros estamos convencidos que el 13 de diciembre va a triunfar el sí por amplísima mayoría porque la ciudadanía sí lo quiere. Y por otro lado, estamos convencidos también que los servicios de pasajeros van a correr porque también es una necesidad de la gente y ha mostrado durante todo un tiempo que el servicio social del ferrocarril en esta zona ha sido y sigue siendo hoy insustituible. Independientemente de estos temas, ¿la unión ferroviaria va a seguir de cerca en el futuro el tema de la seguridad de las vías, de los pasos a nivel, el caso de Tranqueras y la zona rural de influencia? Sí, de la gira que nosotros hicimos anteriormente, tuvimos haciendo una inspección ocular de la zona acá de Tranqueras que sacaron la barrera. Nosotros tuvimos una entrevista el día 20 de octubre con el presidente de AFE donde le hicimos saber todos los problemas, todas las preocupaciones que nos causaba en ese sentido, tanto las barreras en la planta urbana de Tranqueras que la han sacado como también el mantenimiento de la vía y la reimplantación o la rehabilitación de la atación de Tranqueras. Y a su vez, el otro aspecto que también nos preocupaba y que nos confirmó era quién iban a conducir los coches, lo cual nos confirmó que era propio personal ferroviario. Nosotros en ese sentido vamos a seguir de cerca porque más allá de que somos partidarios fervientes del retorno al ferrocarril, también somos partidarios de la seguridad mínima indispensable que debe tener la ciudadanía y el usuario en el usufructo y en el uso de estos servicios. ¿Y qué respuesta tuvieron en el presidente de AFE en cuanto a los pasos de nivel y la seguridad? Bueno, nos planteó que se estaba viendo que iba a intentar ver qué otro tipo de solución se podía ubicar. Nosotros nuevamente le recalcamos porque había planteado el tema de poner un tipo lomo de burro, al cual le planteamos que no era una solución. Le insistimos en el tema de las hojas de barrera o en oscilantes, que también es otro sistema que también puede funcionar. Quedó bastante comprometido de seguir de cerca este tema, como también nos afirmó, como yo dije anteriormente, que los coches van a ser corridos por ferroviarios y que la estación de tranqueras entendía que se tendría que, llegado el momento, que habilitar. Lo cual para nosotros es un aspecto bastante importante y nos falta en ese sentido confirmar cuál va a ser el mantenimiento futuro de la vía férrea, puesto que, si bien hoy está en condiciones de correrla, lo fundamental para el mantenimiento es el mantenimiento para que esa vía o el estado de la vía no decaiga. Gracias por tus declaraciones. No, el agradecido soy yo. Gracias. Gracias. Gracias.